MÚSICA 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 Buena gente, partida de duelo por equipos y bueno, vamos a utilizar... LUSR va En el mapa este que la verdad no me gusta nada y a ver si... No campean mucho y no sale algo potente Ups, no me ha ido Joder Solo por equipos que no se lo juegan mucho Y pues nada, a ver si sale algo bueno Vale, te he visto Joder Remarque, hijo de puta Bueno, bueno, en el momento parece que se mueven No campean mucho, la verdad Y para ser el mapa que menos me gusta, pues... No empezamos nada mal Ando, que matas, joder Vale, lo he visto Ups Joder ¿Qué dices? No te me pongas a cargar, cabrón Uff La verdad, se me ha visto Se va a venir a por mí Se va a venir a por mí Se va a venir a por mí ¿Dónde estás? La verdad es que he manqueado con el Franco, eh Que bueno, es la primera partida también No te me cruces No te me cruces ¿Qué he hecho? No sé que no me la tengáis en cuenta Bueno, vamos a dejar esto por aquí Aquí hay otro Te pinchamos Te robamos la pipilla de ráfagas Y bueno, a ver, a ver Pues dónde están Pues no me conozco los respawns Ni nada de aquí A ver, por aquí Vale 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 Vamos bien, así llegamos al helicóptero Pues aquí tengo dos ¡Madre mía! Baja múltiple Pues bueno, no sé si van a salir de aquí O si irán saliendo de allí Cuando los acabo de matar No tengo ni idea, la verdad Vamos a cargar el arma No, ahí no están Te invento que me van a matar por la falda Ya verás Bueno, parece que el helicóptero hace su trabajo Vale, pues me parece que sí que van a estar aquí metidos A ver por dónde puedo asomar ¡Ey! Vale, vale Han destruido su SNI Vale, pues están saliendo ya aquí atrás A ver, se los pillo Vale, se me ha escapado Este de aquí que me va a delatar mi compañero Está aquí a la derecha mía, ahí verás Vale, vale Vale, vale No quiero asomar mucho Porque seguro que alguno de ellos Va a ir con térmica y me va a pillar Y no quiero tampoco A descargarme A descargarme Demasiado, la verdad ¿Qué ha flotado aquí? No No Ahora mismo estoy Muy perdido No sé de dónde salen Mierda A veces A veces las más fáciles las fallo Y luego las más difíciles Ah, es cierto, pero bueno Esa es ley de vida, ¿no? Nos pasará todo, digo yo A ver, está por aquí ¿Haces ahí, comadreja? ¡Hala! Juraría que le he dado Por la primera, pero bueno Vamos, vamos Uff, se me ha escapado, joputa A ver, se va a venir rencorosa ese flanco a por mí Están allí, pero no salen A ver, se me saca alguna inclinada Vale, me falta uno para el SMI ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Mierda, viene, viene, viene por aquí ¿Dónde estás? Bueno, huyo Huyo como un cobarde Que me van a joder las rachas, ya verás Voy a meterme por aquí Detectado satélite enemigo Uff, satélite enemigo Ahora sí que me voy Jijiji Mira, 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 mira Había visto el puntito, hijo de puta Vamos, que te he visto ¡No! Que putada ¿Sabrá que estoy aquí? ¡Estamos ganando! Hostia, ¿y este sitio? ¿Se siente? ¡Ja, ja! Bueno, bueno, no me lo creo Primera partida Duró por equipo Con el francotirador 22-0 Madre mía Mejor partida Vale Vale, a ver dónde ponemos esto Yo creo que me pasarán por aquí, por la casa Vamos a dejarlo aquí Lo que me estoy quedando es sin munición No me voy a aparecer por aquí Lo que se lo presiento Eeeh, míralo, míralo, míralo Oh, a ver entrar en la casa, cabrón No me lo quitéis Bueno, me viene bien por el carroñero Vale, vale Veo por aquí puntitos No sé si habrá alguno más No me jodas, tío Pues nada, chicos La 23-0 y ya me jodió Pero bueno, no pasa nada Aún así es una gran partida Vale, vais a venir Os dejo ese regalito ahí Vale, veo por aquí No me lo quites No, tío Había visto Mira, ves Térmico Me he quedado con todo Este respawn Eh, que te he dado, tío En la cabeza Pues bueno, gente Espero que os haya gustado 24-2 No creo que no está mal, ¿no? Va a ser todo por equipo Más en este mapa Que es enorme, la verdad Y bueno, mira Le está troleando Pues nada, ya sabéis Darle like al vídeo Si os ha gustado Y suscribiros para más Nada, adiós No, ya sabéis No lo decís Hospital Tío ın